Buenas amigos, ¿qué tal? Pues sí, terminamos de grabar Oru and the Bream Forest Y ha salido un juego hace varios días que no podía hacerlo porque he estado haciendo diferentes cuestiones Y, o esperarse porque voy a bajar el volumen Voy a dejar sordo, ¿sabes? Ahora, pues eso, y bueno, parece un juego interesante, no es la polla, o eso creo Pero, pero bueno, vamos a ver Pues eso, vamos a ver Los botones Perfecto Pues eso, vamos a ir cogiendo Perfecto Seguimos Eh, bueno, pues eso, este juego viene a contar la otra La otra Eh, vale, se abre la puerta y nos vamos O eso creo Bueno, pues eso, este cuento viene a ser, eh, Caperucita Roja de toda la vida Pero no de toda la vida, ¿por qué? Porque supuestamente es una versión más heavy en la que Caperucita busca venganza Venganza con respecto al lobo Entonces Entonces Eh, vamos a darle matraca al lobo Vamos a ir a por él y vamos a Hacerle daño Así que bueno, vamos a ver Eh, tiene pinta de ir saltando De puzzle Bueno, pues eso parece Vamos a ir viendo cada una de las cosas que podamos encontrar Y vamos a, tiene doble salto también Bien Perfecto Vamos a ver Vamos a buscar A ver si hay cositas Sí, lo sé, ya lo he probado antes Lo que no me gusta es que esté en inglés Vale Vale, aquí no hay nada, ¿no? No, venga, pues nos agachamos Vale, ya lo iré probando con los botones Eh, dependiendo como juguéis Yo juego con el mando de Xbox One Vale Perfecto Es ir haciéndose un poco A A los botones Pero No hay problema Eh, me caigo Vale, pues Vamos a ir viendo A ver qué podemos hacer Vale, perfecto Vale, pues vamos a hacerlo Rápido Y nos vamos Vale Eh, pues parece que no podemos Pisar ahí Con cuidado Qué bueno, tío La verdad, qué bueno Hostia, me ha dado Me cago en su puta madre Qué susto Cojones Susto, me ha enniñado, ¿no? Vale 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 Eh, no sé qué tengo que hacer Quizás Puedo coger eso No me deja coger el martillo Oh, quiero coger el martillo Me deja Me deja Eh Ah, vale Es que yo lo he hecho a los heavy Hay que trepar, ¿vale? Yo lo he hecho ahí A los heavy Corriendo y Pan Pero bueno También vale Están distraídos Y seguimos Bien Bien Perfecto Bueno, pues Vamos a seguir Se ha convertido en una ciudad fantasma Perfecto Pues vamos a seguir Un poquito más No sé Estoy todavía planteándome Ya que es el comienzo Digamos Eh ¿Cuándo, cuándo, cuándo Eh Parar El gameplay A ver si va por partes Capítulos o algo Venga Venga, nos caemos Ya hemos hecho la prueba Vamos Entonces Habrá que hacer A ver ¿Cómo entro yo aquí? ¿O habrá que matar? No Simplemente Haciendo chiquito Haciendo chiquito Hay 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, al menos Wolf fue suficiente para instalar un cable en el río. ¡Pudios! ¡Oh! ¡Mos biceps se van a caer mañana! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Ahí estamos! No sé para qué sirve eso, pero bueno, si lo cogemos, pues de lujo. Bueno, un momento, porque voy a matar a alguien. Y aún no puedes jugar ni tranquilo, tío. ¿Por qué? En fin, lo dicho, la gente no te deja jugar tranquilo y no sabes que tienes vidas sociales a tu manera. Perfecto. Vamos a seguir. Perfecto. Seguimos. Vale. En cuanto nos cogemos ahí, vamos a dejarlo, ¿vale? Y ya iremos subiendo. Sin que me vean, vale. Pues no sé qué quiero hacer, pero bueno, vamos a ver. ¡Eh! Vale, pero que alguien me explique, que alguien me explique. Ah, vale, 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 vale. Ya creo que, creo, creo que he pillado, vale. Quizás no nos da. Tienen que ir por ahí debajo. Ahora, 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 ahora. Perfecto. Vale. Perfecto, perfecto y perfecto. Vale. Pues aquí, otra W. ¿Sabías qué? Vale, seguimos. These piles of paper, covered with dust and lies, might just contain a clue to help me uncover the truth. Suspect in the disappearance of Ulrika's women and my father's death as well. ¿Qué? ¿Quién es esta criatura de la hell? Un hilo hilo, escondiendo hilos hilos. Y un hilo hilo hilo. Y un hilo hilo hilo, así que parece. Parece que el hilo es mi siguiente stop. Se parece ser. Bueno, estoy listo para abrir esta cana de hilos. Ahora, ¿cómo es una abierta de la tina? Parece ser el flautista de Amelin, ese por la foto. Pero no estoy seguro. Entonces quizás no sea solo ajustar cuenta con... Quizás no sea solo ajustar cuenta con... Vale, va por capítulos. Así que, bueno, vamos a seguir y terminaremos el capítulo. Vale. Me maca, me maca. Vale, hay que ir un poco más tranquilo. Mili, un poquito menos heavy. Ahí. Perfecto. Vale. Pues seguimos. Vale. Estos son los soldados de plomo, ¿no? Es lo que parece. Bueno. Vale. Aquí hay una W. Vamos a cogerla. Y ya está. No podemos ir a ningún lado más. Sí, por aquí. Let's go. Vale. Pues vamos a seguir. Un poquito más. No. 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 Vale, pues ahora sí Vamos a dejarlo aquí, amigo Y nada Seguiremos dándole un poco de Matraca y a ver qué tal Esca para la cosa, la verdad El juego, bueno, parece Entretenido Y bueno, además Es que parece un capítulo nuevo, efectivamente Porque llevamos solo 55 segundos Así que bueno Ya iremos subiendo otros vídeos Y espero que os ayude, porque también hay que encontrar Las cuestiones Del diario, que ya las iremos Encontrando Y si no Intentaremos buscarlas todas, todas Vale Pues aquí está Además es que te la dividen por partes Vale, perfecto Pues nada Espero que os esté gustando Y ya sabéis Manita arriba y like